El último domingo 23, el último domingo de este mes, que va a ser la celebración de nuestro Congreso, el primer Congreso Eucaristico Dios San. Es un camino que estamos llevando adelante, si se encuentra desde el tiempo, desde la triste de Corpus, estamos preparándonos en los parroquias, en las licanías, pero una corazón a los Pino, que oremos, que oremos de reglas a Cristo presente en Eucaristía, que nos elimina el corazón, que nos abre descubrir la riqueza y el tesoro de este misterio, de Cristo alimento, de Cristo vida, de Cristo presencia, de Cristo fiesta, de Cristo luz, de Cristo unidad, de de Cristo familia. La Eucaristía es todo eso y mucho más. Que oremos para que de reglas nos preparemos a celebrar santamente este gran evento del primer Congreso Eucaristico Dios San. Gracias por ver el video.